Sí, se viene el festejo del Día del Niño, este sábado 24 de agosto. Lo vamos a hacer en la iglesia Betel, en el auditorio Betel, que queda en calle 1 y 50. Para la comunidad en general, para la familia en general. Así que está la invitación abierta para que se acerquen. Bueno, como siempre van a ser bienvenidos, porque para eso está la iglesia, para servir a todos. Y cuando más, cuando es un día especial como para los niños. Así que, bueno, con una expectativa inmensa, apuntando a que van a llegar más de mil chicos a poder compartir lo que es una chocolatada, torta frita, una torta para esa cantidad, una torta gigante. Así que después, juegos. Es en la iglesia Betel, calle 1 y 50, al frente del Bicentenario, el barrio Los Sauces. Es este sábado 24, de 15 a 18 horas. También va a estar saliendo una tráfica, para que aquellos que quieran ir y no tengan movilidad, va a estar saliendo una tráfica desde Entre Ríos 435, que es la otra sede de la iglesia Betel. A partir de las 2, toda la tarde va a estar la tráfica. Igual, se lo lleva y se lo trae después, cuando termine la actividad, se lo trae todo. Yo soy el Paseo de Chocolito, así que a toda la gente, bueno, me dicen Chocolito para que no me digan chocolate, porque como soy rubio, y eran ustedes. Así que, bueno, estamos invitando a toda la gente, a toda la comunidad de Río Gallegos, a que vayan a la iglesia Betel, no se olviden, es la iglesia Betel, calle 1 y 50, en barrio Los Sauces. Así que a toda la gente estamos muy, pero muy emocionados de recibir a todos, porque la tenemos también a Frozen, que va a tirar mucho hielo, aparte de lo que hay afuera. También lo tenemos a Mickey, así que Mickey también va a estar haciendo la bienvenida para todos los chicos. Así que los esperamos a todos, 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 todos. Van a estar todos los muñecos de Leonela, Mickey, Minnie, Elsa, Anna, Olaf. Va a estar la Patrulla Canina, va a estar Pepa, Minion. Son nueve muñecos en total, todos caracterizados, muy lindos muñecos. La comunidad ya nos conoce, en alguno que otro cumpleaños hemos estado. Entonces, el sábado 24 de 15, 18, en iglesia Betel, calle 1 y 50, van a haber ocho inflables, también de pez globo, que son muy conocidos también en nuestra ciudad, de Río Gallegos. Invitamos a todos a ver una chocolatada por el ejército argentino, sorpresitas. Así que son todos muy bienvenidos a nuestra iglesia.